En cuanto a lo referido a la capacitación que se realizó el día viernes 5, Iván Querido, la temática se trató sobre modelo de negocios puntualmente, basado en el modelo Canvas. Lo que se trató de abordar dentro de la capacitación es tratar de brindarle a los emprendedores una herramienta que les facilite la interpretación de lo que es su emprendimiento, desde la perspectiva del análisis del producto, el cliente y el potencial servicio que pueden llegar a brindar. Básicamente el modelo de negocio es una herramienta que te permite vender más y mejor como visualizando de forma ordenada los elementos que hacen al emprendimiento en sí, a la actividad y pudiendo ver el panorama completo y tomar decisiones en base a datos reales y verificados. En eso se trata un poco la capacitación que se realizó el viernes anterior, el día 5. Lo que es este viernes, el viernes 19, vamos a estar en una nueva jornada en el marco del mismo programa de capacitaciones que son 5 encuentros que están y han realizado y la temática que se va a tratar es la de alcance, costo y pitch. La idea de esta capacitación puntual, la del viernes 19, es brindar también herramientas pero que permitan trabajar sobre la cuestión de la contabilidad del emprendimiento. Un poco la idea es ver un panorama general sobre en qué consisten los costos y ganancias de un emprendimiento más allá de que siempre creo que uno tiene la idea de que cuando uno lleva a cabo un emprendimiento o cuando uno está en el negocio que está realizando, tiene una noción clara de los números pero cuando uno se pone a escribirlos o a visualizarlo de forma esquematizada lo que se percata es que a veces aparecen cosas que uno no contemplaba o no tenía en cuenta. Entonces, esta herramienta o esta capacitación del viernes puntualmente es tratar de brindar información y conocimiento que apunten a trabajar mejor con los números y poder tomar decisiones en base a un análisis más real y más concreto. Lucio, la capacitación es de manera virtual. ¿A quién está dirigida y en qué horario se va a realizar? La capacitación se va a realizar a las 14 horas. Es presencial acá en el Centro de Innovación Productiva. La modalidad propia del dictado de la capacitación, al igual que la capacitación del viernes 5, es, se puede decir que híbrida, porque los muchachos del Centro de Iniciativa Urbana, que son quienes las dictan, hacen el soporte teórico mediante la plataforma Meet, siendo visualizados mediante el televisor de la instalación y yo estoy como facilitador, capacitador dentro del aula.